¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, bien tenemos aquí un nuevo gameplay Y en este caso, estamos en un título especial Little Nightmare Nunca he subido ningún juego así de terror Oscuro, con mucha oscuridad Así que lo primero que tengo que decir es que si estáis en un dispositivo móvil En vuestra pantalla, del PC O lo que sea, subir el brillo Porque puede ser que en ciertas escenas Esto a vosotros se os quede demasiado oscuro Así que nada gente Entre vosotros y yo quiero que sea un gameplay Muy íntimo, micro Televisión, videojuego Historia, se ve genial Es un título precioso Y además, a modo personal Me encanta porque está desarrollado Con el motor gráfico Unreal Engine Que es el que yo utilizo Precisamente para hacer las composiciones De videojuegos y demás, así que nada Así que volumen muy bajo Procuro Que no haya ningún sobresalto Para dañar vuestros oídos ni nada Por el estilo y aquí tenemos como una especie de Geisha, o que es esto tío Es una ficha de ajedrez tío No lo sé, no lo sé Vale, tensión Y me está mirando a la cara de una forma un tanto extraña Tío, mira que yo ya tío Estoy un poco Estoy un poco alterado Alterado porque Con este tipo de muñecas Porque vi a Annabelle La nueva, la peli tío En el cine Y la verdad es que me llevé Ciertos sobresaltos Fui con mi elfa Y ahora Uy, uy Fui con mi elfa Como la bautizó ya Fangames Ayer en el directo Y oye pues Ella se partía el pecho Pero yo pues no Así que nada Vamos a centrarnos Por aquí Creo que tenemos un mechero Las mecánicas de este juego Son bastante sencillas Ya que solamente podemos correr Agacharnos Saltar Y lanzar cositas Y bueno El mechero también Debo decir que estoy jugando Con el control de PS4 Así que Os podéis hacer la idea De que estoy jugando en PC Y nada Vámonos Vámonos al ataque Vámonos al ataque Un poquito de ayuda Nunca viene más gente En teoría Este juego Va de Utilizar siempre El entorno Porque Tienes que darle Interruptores Y es un poco puzzle Scroll rolling Sabes Que va así como Viéndose por el lateral Tiene unas gráficas Y una ambientación Que a mi me encantan Siempre me han gustado Estos juegos Mi preferido del tipo Es Limbo Si alguno de vosotros Lo conoce Es simplemente Brutal Así que nada Por aquí hay una geisha Vamos a ver Que tenemos que hacer con ella La tiramos Vale Creo que acabamos De conseguir un logro O algo Como digo Vengo de Xbox Es la ama Esa consola No como digo Vengo de Xbox Y ahí era muy importante El tema de los trofeos Tío he visto Que la luz ha desaparecido Aquí tío Y no me ha gustado Nada Vale tenemos la salida Por allá arriba Como digo El tema de los trofeos Para mi es muy importante Así que Acostumbraros a que yo Vaya siempre un poco Con pies de plomo Por así decirlo Porque me gusta Estar pendiente de esas cosas Y si alguna vez Se me salta alguno Y vosotros lo veis Uff Buah tío Me ha cortado el rollito Esto eh Venía yo ahí tan tranquilo Tío Y aquí tenemos un señal Vale una puerta Ahí yo No llevo saltando Vamos a llevarnos esto Como digo Si a mi se me pasa algún trofeo Y alguno ya ha jugado La saga O algo Siempre y cuando no me hagas spoiler Eh Cuéntame Cuéntame Donde está el trofeo Porque Reinicio Y me de la vuelta Te lo juro O sea Simplemente por coger el trofeo Vamos a cerrar esto Tío Que no No me gusta a mi No me gusta a mi Dejar una puerta abierta Para que alguien venga por ahí Eso negro que es tío Esto Ah No me deja saltar tío Por cierto Quiero que me digáis Si la configuración De micro Sonido Juego Ambiente De mi casa Mando Va todo bien Vale No quiero No quiero estar Grabando Y que de repente El mando Que de repente El mando se escuche demasiado Tío No sé Esas cositas a mi Vale Yo me he venido por aquí arriba Tío Y no sé Por ahí abajo había algo Es que no Intuición Intuición Gente Intuición Vámonos por aquí He jugado este título No lo he jugado en ningún sitio Así que Así que No sé Eso Eso que es tío Eso es una sang Es una sanguijuela Chaval Vale El fuego me imagino que las matará No sé En todas las películas De anaconda y todo eso Había uno Que se le llenó la espalda De sanguijuelas Y se la quitaron Con un sopleje Tío Me marcó Lo vi de pequeño Y ya podéis hacer a la idea Que me siga acordando de ello Son escenas Tío Que se te quedan ahí Vale Esto es una puerta Esto me imagino Que estará siendo Un pequeño Tutorial Por así decirlo Nos están enseñando Cómo funciona el tema De los interruptores Digo yo Tengo miedo Tengo miedo Vamos a correr Tengo miedo Porque quizás Eso se resetea Y se cierra O algo tío No sé Aquí vamos a saltar Presiono esto Por si acaso Nos quedamos cortos Vale Esto es una palanca No Ni de broma Chaval Vale Vámonos por aquí Por aquí Esto que es Se queda con la manita Así mirando por arriba No sé Esto aquí Puedo saltar o algo tío No El papel Tampoco Y esta aquí abajo Ni de co... Vale Tartazo Vamos a seguir centrado Vamos a seguir centrado Vale Vale Tenemos los conos Eso que al parecer Son inofensivos Por aquí No tenemos ninguna especie De logro Ni nada por el estilo ¿No? No Oye No tío Buah Esto es petróleo Como prendan el mechero Aquí chaval La lia Alala Muy buenas No puedo saltar No puedo saltar Ya hice la prueba antes La prueba antes Y son como globos Tío No me caéis bien Compañeros No me caéis bien No me caéis bien Por aquí Que tengo que presionar esto O algo Vale Estupendo Vale Quedaros ahí Por favor Yo lo que estaba mirando Por aquí es esa tubería No Pero el camino tiene pinta Que va a ser por aquí No tío No he saltado No he saltado He pulsado el botón De agarrarme tío He pulsado el botón De agarrarme Y por consecuencia No he saltado Obvio Me he equivocado el botón Así que nada Por aquí Vamos a acceder en el mechero Ya que hemos visto Que esto aquí no No explota Ni nada por el estilo Vamos a ver si pasamos por aquí Rápido A ti te salto Y Venga va Vámonos 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 Y ahora ya sí Esto por aquí Y se ha saltado en el otro De acuerdo Vale Estupendo Esto Vale Se guarda la partida Se guarda la partida Digo yo Vale Por aquí No Se acaba Se acaba Vale Vámonos por aquí Vámonos por aquí Y con suerte Soy un caeta Para este juego Ya veis Puede ser que muchas veces Salga un escrimen o algo En pantalla Vosotros no os asustéis Y yo sí Y chique Y os rompo un tímpano Y os asustéis Por consecuente Espérate Por ahí hay camino Por aquí ya no hay camino Vale Vámonos por aquí No sé que soy tío Soy como una niña Pero Es como que soy enana tío No sé Esto es raro Vale Eso es un salto ahí ¿No? Vale Pues Vámonos Madre mía Me he quedado al filo ahí Me he quedado al filo Y esto es una puerta La puerta esta no se hace nada Por izquierda Vale Por ahí nada Por aquí Hay camino Vale Luz Tenemos luz ahí Eso está muy bien Eso está muy bien Esto que es Una bobina Vale Vamos a darle caña Vamos a darle caña Gente Eh Si os mola esto Ya sabéis Un licazo ahí Todo guay Lo compartid con vuestros amigos Esto Ay Dios Esta es de la que se cierra No 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 Vamos 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 niño Vale 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 Esto que es Como demasiado obvio esto aquí ¿No? Me va a salir algo Mira no hombre Se sabía Se sabía En aquella esquina no hay nada Y por aquí abajo Puede ser que tenga que pasar Si o si ¿No? Vamos a asegurarnos De que por aquí arriba No Hay ningún desbloqueable O algo tío Eh No O vale Eh He cogido algo He cogido un avión He cogido un avión No hay nada Vámonos por aquí Vale vale No me quiero caer aquí No me quiero caer Por si acaso Vayan a pasar cosas Extrañas ¿No? Todo correcto Vale Pues vámonos Ojo Se abre la pantalla No se donde ir No se donde ir Solamente se abre Eh Buah chaval Era como de cuerda Eso tío Teníamos brazos muy largos Chaval Flipo Ya empezamos tío Ya empezamos Pero es lo que hay Little Nightmare Vámonos por aquí Vale Ese hombre está en esa planta Con lo cual yo en teoría No me tendría que preocupar Por aquí ¿No? O que Pues yo estoy en otra planta Por ahora Vamos a enchufar esto Sale el ojo Se guarda la partida Eh No hay nada más ¿No? Por aquí ¿No? Vale Vámonos pa'lante Vale Hay una señora rata Hola ¿Qué tal? Eh Se ha hecho es porrotea Vamos a cerrar aquí Tío No vaya a ser que venga El hombre de los brazos largos Tío Vámonos 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 Vale 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 Ahí hay un interruptor Tendrá algo que ver Con la puerta ¿No? ¿Ves? Es como que soy una niña Vale de acuerdo Pero soy enana tío No sé tío Vale 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 Vamos 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 a correr Vamos a correr Míralo Ya suena el reloj tío Corre 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 Efectivamente tío O sea Chaval Que potra Loco Que potra Sin tener ni idea Chaval Lo malo que no he visto De la ambientación De esa habitación Tío Porque yo a fin de cuenta Vale soy un jugador Y tal Pero Creo videojuegos En 3D ¿Sabes? Así que me gusta ver a mi El desarrollo Que ha tenido todo esto Tío Que por lo que estoy viendo La ambientación Está siendo brutal ¿Eh? Pero brutal Brutal Esos muñecos tío No me gustan nada La típica cosa En la que te vas a Arrimar tío Y se va a mover Y voy a chillar Voy a chillar mucho Vale vale Es el momento Como vuelvo para atrás No se hace el día Vale vale Corre 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 Amiga Vale 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 Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Gente sin miedo No Me he chocado Me he chocado No 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 Vale vale Eso es una puerta por ahí ¿No? De acuerdo Eso es una puerta por ahí Así que habrá que venir por aquí Agárrate por favor Agárrate por favor Vale vale Viene algo No 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 Vale tranquilidad 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 Vamos a Vamos a Hacender aquí esto De acuerdo Vale eso lo tenemos por ahí Vámonos para arriba Vámonos para arriba Eso era una puerta ahí tío Eso Eso es algo ahí tío Eso A mí no me la da eh A mí no me la da Vale mira Vamos a intentar hacer una cosa Vamos a intentar ir Vamos a intentar ir Me la juego eh Me la estoy jugando eh Puede ser que me muera Al caer aquí ahora Vale 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 Buah Ahí Ahí hay un bicho eh Vale 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 A ver, hola, muy buena A ver, la música ya... A ver, tranquilo Tranquilo, fiera, tranquilo A ver, le voy a intentar tirar contra el cuadro, tío Lo mismo esto de arroyo Harry Potter que atraviesa el cuadro, tío No No, vale Pues yo prendo aquí esto Prendo aquí esto Y a él le podré prender fuego, tío O algo No, tío, no El juego no es tan pirómano como yo ¿Qué le pasa a este hombre, tío? ¿Me sigue? ¿Me quiere hacer algo, tío? A ver No Vale, vale, vale Vale, pues nada, tío Seguramente me esté dejando algo, tío Pero es que tampoco el plan de perder aquí el tiempo con esto, ¿sabes? Por ahí yo no veo nada tampoco ahí superimportante Así que... Creo que me voy a tener que tirar al suelo desde aquí Y volver a empezar lo que sería todo esto, tío Así que nada, vámonos, vámonos, vámonos No pasa nada Vale, pues... Música ha sonado, música ha sonado Luego miraré las opciones y ya tengo el trofeo O cualquier cosa ahí importante, tío Pero ya está, ¿no? No sé Yo creo que ya he hecho todo lo que tenía que hacer con esa persona Por ahí por la izquierda hay un camino Pero es que claro, aquí hay una puerta Aquí hay una puerta directamente Eso es una... ¡Míralo! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Ostras, chaval! ¡Qué cosa más fea! ¡Buf! A ver Buah, tío Es como... Buah, chaval De pequeño tenía una pesadilla, tío Que era un... Más o menos, tío O sea, tú imagínate que... Debajo de la cama Te asoma debajo de la cama, tío Y te sale esa cachocabeza con esos brazos, tío Que te da la vuelta, tío Es que eso te coge... Eso te coge y te revienta, tío Ahí quieto, compañero Vale, vámonos, 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 vámonos Es un momento, es un momento, es un momento Corre Si por esa puerta yo no entro ni hay broma, chaval Vale, vale, vale Vamos a llegar a esta zona, vamos a llegar a esta zona Vale, 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 vale De acuerdo De acuerdo De acuerdo Tengo miedo, tío Porque aquí no hay... Vale, vámonos por aquí, vámonos por aquí, vámonos por aquí Tengo miedo, tío Porque no hay ninguna puerta aquí para salvarme Que lo llevo haciendo desde un principio El tema de las puertas Y... Y no hay Y no hay Así que salta Y agarro Vale, 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 vale Vale, 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 vale Sin que no se escuche nadie, eh Sin que no se escuche nadie Vale, vámonos Vale, prendemos esto aquí Uf Madre mía los piececitos que tiene Jeje Madre mía Me está encantando el juego, eh, gente Me está encantando el juego Está siendo brutal, eh Las cosas como son, tío Qué intensidad Vale Esto por aquí Ah, vale Rata Rata Aquí no hay nada, tío Esto es raro Que no haya nada ahí, eh Ya os lo digo Vale Eh... Tiene ganadera al baño Tiene hambre O... O directamente está como yo, ¿sabes? Con el estómago en un puño, tío Vale, vámonos por aquí Eso es un comedor No quiero que me vea nadie Vamos a pegarnos ahí en la pared Ahí hay algo, tío Ahí hay algo Ahí hay algo Y no quiero yo que me vean No quiero yo que me vea nadie Vale, la salida está ahí arriba Pero es que parece un niño, ¿no? El niño tiene pan o algo, tío Dame algo, primo Dame algo Hola Hay que tener confianza en él Vale, vale, vale Como que me está bien Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va El buen compañerismo, tío Un niño ayudando a otro niño, tío O niña Creo que es niña Porque si es rubia, tío No sé No, tengo un pelo largo y es rubia O sea, no sé Vámonos por aquí Vámonos por aquí Vámonos por aquí Gracias, tío No, es que se lo agradecería Con un gesto o algo, tío Pero es que no hay Tal cual Vale Creo que la he liado, ¿eh? Porque me tendría que haber Enganchado a esa cuerda o algo, tío No sé Quiero ya algo para Quiero ya algo para guardar la partida, tío Quiero ya algo para guardar la partida Vámonos por aquí Vámonos por aquí No hay nada, tío Aquí No hay nada Esto es sospechoso, esto, ¿eh? Vámonos corriendo Vámonos corriendo Que no quiero sorpresas, tío Eso está electrocutado, tío Vamos a tener que tener Vale, vale, vale Vale, vale, vale Gente, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Vale Ahora de aquí vengo aquí, ¿no? Sí De acuerdo Ahora de aquí venimos aquí De acuerdo Vámonos para arriba Vale, vale, vale Pues aquí se va a acabar el episodio, gente Aquí se va a acabar el episodio Aquí se va a acabar el episodio Prendemos fuego Guardamos partida por aquí Y bueno, gente Pues espero que os haya molado aquí Todo el tema este, tío Ponemos el pausa Porque no quiero que Ocupa ninguna cosa Así que no estéis vosotros pendientes Lo dicho Un abrazo muy fuerte Compartidlo Ya sabéis El canal está en pleno desarrollo Así que nada Dadle Compartidlo, tío Realmente Lo que más falta me hace Que venga gente nueva Y que diga Si está bien Si está mal En qué puedo improvisar Qué puedo mejorar Qué no Así que nada Un abrazo muy fuerte Me repito mil veces Pero de verdad Muchísimo cariño hacia vosotros Y disfrutad con los videojuegos ¡Gracias!